¿Puede nuestra mente advertirnos sobre acontecimientos futuros? Para Matthew Hudson, escritor del libro Psicología Actuale, esto es simplemente imposible. Pues, en sus palabras, si las premoniciones son reales, la forma más racional de explicarlas sería que la información de un acontecimiento viaja en el tiempo hasta llegar a la mente de una persona. Y si esto fuera así, casi todo lo que sabemos sobre física sería incorrecto. Para él, y para muchos otros científicos y expertos en diferentes áreas, la idea de que las premoniciones sean reales es simplemente irrisoria. Sin embargo, esta creencia tiene también muchos defensores que toman como principal prueba las muchas ocasiones en que se reportan premoniciones por parte de una persona que se vuelven realidad. Por ejemplo, Carl Jung, uno de los psicólogos más prestigiosos de la historia, la mente humana, como método de prevención, tiene la capacidad de advertirnos sobre eventos que sucederán y que nos causarán daño. En sus palabras, la psique inconsciente y las premoniciones que produce tienen una función reguladora con respecto a la vida del sujeto, facilitando su proceso de crecimiento y desarrollo de la totalidad de su ser. En fin, sin duda, este es uno de esos temas en los que la ciencia y los hechos se contradicen. Pues lo cierto es que a lo largo de la historia han ocurrido cientos y cientos de casos verídicos en que las personas tienen premoniciones que las han ayudado a salvarse de situaciones extremas. Y por eso, en Viral Top, te mostraremos tres impactantes premoniciones que terminaron por hacerse reales. Y al final del video, te invitamos a que saques tus propias conclusiones. Oscar Pistorius era un ídolo en Sudáfrica, su país natal, pues a pesar de ser discapacitado desde bebé, logró hacer una impecable carrera atlética, llegando incluso a poseer el récord de los 400 metros en los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004. Por su parte, Riva Steenkamp era una de las modelos más respetadas del país africano, ya que a pesar de haber nacido en una de las zonas más pobres del país, había logrado forjar una exitosa carrera como abogada, y gracias a su belleza, comenzó a destacar poco a poco en el mundo del modelaje, llegando a ser considerada la modelo con mejor proyección internacional durante aquellos años. Ambos se habían convertido en una de las parejas más queridas y mediáticas de Sudáfrica, y su relación parecía simplemente fortalecerse con el paso de los meses. La noche de San Valentín del año 2013, la pareja se encontraba en la casa de Oscar, pasándola velada tranquilamente. Sin embargo, una aterradora tragedia que se convertiría en noticia mundial estaba a punto de ocurrir. En medio de la madrugada, Oscar despertó tras escuchar que su novia gritó. Cuando bajó en su búsqueda, notó que alguien se encerró en el baño, así que temiendo por su seguridad, Oscar tomó una pistola y disparó cuatro veces a través de la puerta, seguro de que un intruso se había colado en su hogar. Lastimosamente, quien se encontraba tras la puerta era Riva, quien por supuesto perdió la vida en el acto. La noticia se apoderó rápidamente de los medios de comunicación, y el impactante juicio en el que Oscar fue condenado a 15 años de prisión, ocupó los titulares de Sudáfrica durante muchas semanas. Esta impensable tragedia continúa hasta la actualidad generando cientos de interrogantes. Pero sin duda alguna, uno de los que más llama la atención nace de una pintura que Riva realizó cuando tenía tan solo 14 años, y en donde sus padres aseguran que plasmó su propia muerte. En la pintura, se ve una mujer vestida completamente de rojo parada detrás de un árbol, mientras al otro lado del árbol, un inquietante hombre portando un arma parece mirarla fijamente. Según muchos, en la pintura se ve lo que ocurrió la noche de los hechos, el árbol representa la puerta que los separaba, el hombre armado es Oscar, y la mujer vestida de rojo es la propia Riva, quien por aumentar el misterio, vestía una larga vata roja la noche en la que murió. Sea cierto o no, la verdad es que en su momento los padres no entendieron por qué su hija pintó algo tan macabro que no expresaba para nada su dulce personalidad, y las similitudes que se plasman en la pintura con los hechos ocurridos en realidad, dejan mucho que pensar. Sharon State era una de las actrices más prometedoras de Hollywood durante la década de los sesentas. Su belleza la ayudó a resaltar rápidamente en el mundo del modelaje, y su talento la ayudó a sobresalir rápidamente en la actuación, llegando incluso a conseguir una nominación al prestigioso Golden Globe por su impecable actuación en la película El Valle de las Muñecas. Para 1969, Sharon tenía el mundo a sus pies. Su carrera se encontraba prácticamente consolidada, llevaba varios años casada con el respetado director Roman Polanski, y estaba a solo unas cuantas semanas de dar a luz a su primer hijo. Sin embargo, todo comenzó a cambiar para ella, y en la actualidad es famosa por ser la protagonista de uno de los crímenes más atroces que han ocurrido en Hollywood. A mediados del año 1969, Sharon se encontraba sola en su casa. En ese entonces tenía seis meses de embarazo y estaba descansando en su cama. Estando allí, sintió que alguien tocó la puerta de su habitación, así que lo invitó a pasar. En ese momento entró Paul Byrne, el anterior propietario de la casa y gran amigo de Sharon y su esposo, y se sentó en silencio en una silla de la habitación. Lo aterrador es que Paul se había suicidado tres años atrás. Sharon se encontraba aterrada ante la aparición de Paul, que continuaba sentado tranquilamente en aquel sillón. Así que Sharon se levantó rápidamente, salió de la habitación y se dirigió al primer piso de la casa. Sharon se encontraba confundida y aterrada, así que tomó un poco de aire y decidió devolverse a la habitación, convencida de que todo había sido producto de su imaginación. Sin embargo, cuando llegó a las escaleras, se encontró con un aterrador espectro fantasmal que tenía una profunda cortada que llegaba de extremo a extremo de su cuello. Sharon salió aterrada de la casa y unos minutos después, su marido llegó para calmarla. Los días pasaron, y Sharon aún no lograba superar aquella aterradora experiencia, la cual compartía con sus amigos constantemente, tratando de buscar consuelo. Dos meses después de aquellas aterradoras apariciones, Sharon se encontraba una noche en su casa, acompañada por varios amigos, ya que no quería estar sola, y su marido se encontraba en Londres por motivos de trabajo. Aquella misma noche, varios miembros del culto satánico llamado la familia Manson entraron al hogar, y comenzaron un festín sangriento en donde Sharon, estando a solo dos semanas de dar a luz, fue asesinada atrozmente, al igual que los demás amigos presentes, aquella terrible noche. El macabro suceso fue reportado a las autoridades por la ama de llaves de Sharon, quien llegó la mañana siguiente, y se topó con la aterradora escena ante sus ojos. Este crimen es sin duda uno de los más famosos y aterradores de la historia, y muchos hechos oscuros continúan aterrando a todos hasta la actualidad. Pero uno de los detalles macabramente curiosos sobre lo sucedido, es que Sharon fue asesinada mediante 16 puñaladas y una cortada que llegaba de extremo a extremo de su cuello. Además, después de terminar con su vida, los perpetradores de lecho colgaron su cuerpo con una cuerda, exactamente en el mismo lugar en donde Paul Byrne se había colgado tres años atrás. Esto coincide escalofriantemente con los avistamientos espectrales que Sharon vio dos meses antes en su hogar, y para muchos no cabe duda de que fue una premonición del oscuro suceso que el futuro le tenía preparado a ella. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.